Bienvenidos a The Chic TV y el día de hoy nos encontramos con Antonio Belver, por supuesto peluquero, estrella, que últimamente ha andado, pues casi no has estado aquí en México, vienes casi llegando de España, ¿no? ¿Qué andabas haciendo en España? Porque estuviste en un evento muy importante a nivel internacional, que eso hay que mencionar. Bueno, fui a dos, dos eventos muy importantes y bueno, como tú sabes, acostumbro a viajar mucho, este año he estado dos veces en España, he estado también en Francia, he estado en varios lugares, es mi vida cotidiana, ¿no? Pero esos dos eventos, sobre todo uno, el primero, el que voy a explicaros, ha sido un evento que me ha dado como un segundo aire. Yo ya soy un peluquero que ya llevo muchos años en esto, ¿no? Muchos, muchos, 50 años. Y entonces, qué bueno que me reconozcan mi trayectoria, la gente joven que han organizado desde hace cuatro años un grandioso evento para superar y mejorar la peluquería en España. Me encantaría que esto se hiciera en México. De hecho, han empezado un poquito, ya lo explicaré al final. Bueno, que la gente joven, pues que se acuerde de la gente que realmente ha hecho historia en la peluquería, yo sobre todo en España fui un peluquero que pensaba que viniendo aquí, pues ya se olvidarían de mí o tal, ¿no? Pero bueno, yo he continuado con mis fotos y siempre enviándolas a las revistas españolas y me dio mucha ilusión de que me invitaran a ser jurado de este gran evento. Ese evento es un evento que lo organizan una gente totalmente nueva, diferente, que hoy en día son los más representativos de la peluquería española. Y como me decía el otro día un amigo mío, que tiene la misma edad que yo, me decía, nosotros fuimos pioneros de la peluquería en España. Ojalá hubiera existido Facebook porque hubieran conocido mejor nuestros trabajos. Y yo le dije, ¿sabes qué? Voy a empezar a enviar fotos de las que hacíamos hace 25 años, las voy a ir poniendo en Facebook para que vean que no estábamos, ni mucho menos, no estábamos en la onda. Bueno, volviendo al tema del evento, es una historia que se llama Club Fíbaro, en la cual se eligen entre más de 200 colecciones, se eligen la colección más comercial, la colección para hombres también más comercial, la más vanguardista, la más, digamos, más locochona, la más comercial y también se elige al peluquero del año en España. Y allí asisten, aparte de asistir gente muy importante a nivel de la moda, como Cuca Solana, que es la directora de Cibeles, que también estaba de jurado, varios periodistas de moda, etc. Se reunieron de jurado los que yo creo peluqueros buenos, hay muchos, pero que tengan el nombre que tenían estos, no hay muchos, se pueden contar con la mano, con los dedos de la mano. Estaba Rafael Pagés, español, que tiene más de 120 salones en toda España y, bueno, parte del extranjero también, y que es el creador del mejor museo que hay de peluquería en el mundo. Él tiene como unas 5.000 piezas, secadores, peines medievales, como se cortaban en la época cavernícola, el pelo, todas las primeras listas de color, por ejemplo, de L'Oreal, los primeros productos que salieron al mercado, porque el primer tinte fue precisamente de L'Oreal. Bueno, infinidad de objetos que te quedas fascinado y que, bueno, este es un nombre, pues, la verdad, muy considerado y muy importante. También estaba Carlo Bay, que es el representante más genuino de la peluquería italiana. Es el número uno, con distancia, de la peluquería italiana. Después, también estaba mi gran admirado y, bueno, para mí ha sido un mito, estaba Robert Lobetta. Robert Lobetta es el creador de Sebastián. Sebastián siempre ha sido una imagen impresionante, siempre ha tenido unas imágenes muy bonitas y Robert Lobetta, para mí, lo considero entre los tres mejores peluqueros del mundo. También estaba un peluquero americano, que hoy, en estos momentos, es un peluquero. Se llaman Sacco. Sacco está en Estados Unidos, posiblemente la mejor escuela del mundo y, posiblemente, los peluqueros que, en estos momentos, hacen los mejores cortes del mundo. Estos están en Nueva York y, bueno, también estaba de jurado. Había más de 1.200 peluqueros, fila roja, hay alfombra roja, todas estas cosas que están tan de moda ahora. Y, además, presentaron un libro. Bueno, para mí fue fascinante. O sea, lo mejor de todo, aparte de asistir y estar de jurado, lo mejor de todo fue que la mayoría de peluqueros jóvenes que habían en aquel lugar tan maravilloso, se acordaban de mí. Me saludaban, querían hacerse fotografías conmigo. Lo único que no me gustó mucho es que el presentador, al presentarme para dar un premio, me dije, y ante ustedes, la leyenda de la peluquería española, tú, la leyenda. Me quedé un poco como que ya me retiran. Pero, bueno, en parte es verdad, ¿no? Porque, como te comentaba antes, este amigo mío que me comentaba que ojalá hubiera estado en Facebook, que me envió una nota muy bonita, de los que éramos de aquella época, prácticamente solo tres estamos en activo haciendo cosas y tal. Eso fue lo mejor. O sea, que estaba lo top de lo top de la peluquería. En español e internacional, o sea, había infinidad de gente de franceses, ingleses, porque la peluquería española ahora es un foco. O sea, todo el mundo nos ha reconocido nuestra valía. Y la verdad es que estamos eclipsando la peluquería inglesa, la peluquería francesa, y que han salido unos peluqueros fenomenales. Y aparte también estuviste en Sevilla, ¿no? Que hubo otro evento también importante. A ver, en el viaje coincidía también que trabajaba en Sevilla, pero en un sitio excepcional, un sitio que ni se pueden imaginar, porque Sevilla es una de las ciudades más maravillosas que hay en España. Yo le recomiendo a todo el mundo que la visiten, porque francamente es maravillosa. Y este evento, en el cual actué yo, y mi equipo, y mi esposa, María Embera, era en el Teatro de la Maestranza. Ese teatro está pegado a la famosa Plaza de Toros, la Maestranza, que es posiblemente, junto a las ventas de Madrid, los dos cosos taurinos más importantes del mundo. Entonces, en ese teatro hay como 1.500 personas. Qué bonito salir allí, con 1.500 personas, abarrotado, genial. Hicimos un show, presentamos la colección en forma, y bueno, fue, creo, un gran éxito. Pero, ¿sabes lo que me llamó la atención? Que después en la cena, hicieron una cena, que eran más gente aún, 2.000 y pico, y, ¿tú sabes, has estado en Sevilla? No, todavía no. Pues te vale la pena, porque hicieron un show increíble en medio de la cena. Resulta que salió un caballo bailando con una bailadora gitana, y bailaba la bailadora y bailaba el caballo, o sea, bailaban los dos. Y era una cosa tan impresionante que no os puedes imaginar, lo bien domado que estaba el caballo y que seguía los compases perfectamente, ¿no? Bueno, en fin, fue un viaje muy atractivo, porque después pasé unos días en Barcelona, volvimos hacia aquí y ya rápidamente volvimos a emprender lo de cada día, ¿no? La historia de trabajos, de shows, de, ¿cómo se llama esto? De cursos, etcétera, etcétera. Por cierto, ayer hice un curso para Televisa, para el equipo de diseño moda, y, bueno, continuamente vamos haciendo cosas. Bueno, pues obviamente ustedes, ¿por qué no siempre acercarse a los expertos? Y principalmente con Antonio, que Antonio, bueno, pues al final, de todos los reconocimientos, tu trabajo es maravilloso y lo hace siempre con mucho gusto. Muchísimas gracias, Antonio. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.